Muy buen día a todas las personas que nos siguen a través de Radio Minera Fedecomín La Paz en su página de Facebook. En este momento nos encontramos en la Ceja del Alto, donde la Guardia Municipal de Seguridad Ciudadana y así también funcionarios de la Alcaldía van a realizar el desalojo a los comerciantes que se ubican justamente aquí en la Ceja del Alto, en cercanías del Consejo Municipal de la Ciudad del Alto. Como podemos ver en imágenes, los comerciantes están realizando una abasicada humana armados con palos y así también con banderas para evitar lo que es el desalojo de sus puestos. De esta manera están impidiendo la llegada de los funcionarios de la Alcaldía y así también de los guardias municipales. Como vemos en imágenes, no los van a dejar pasar. De esta manera ya los guardias municipales han logrado romper lo que es esta barricada humana de comerciantes. Justamente para el desalojo ya se están acercando a la alcaldía y los comerciantes justamente están cociendo, han sido rebasados por parte de esta manera. Ahora también la alcaldía va a hacer este desalojo y se ve lamentablemente, como vemos en imágenes, son bastante la cantidad de funcionarios de la alcaldía y así también de guardias de seguridad ciudadana quienes están con el objetivo justamente de desalojar a los comerciantes que se encuentran asentados en afueras del consejo municipal de la ciudad del Alto. Por esta parte también vemos a los comerciantes quienes están armados con palos justamente para tratar de evitar que se los desaloje de sus puestos. Como vemos también detrás de los funcionarios de la alcaldía se encuentra el camión de la subalcaldía del distrito municipal número uno. Esto para incautar y decomisar los productos de los comerciantes. Hemos perdido, hemos perdido. ¡Vamos! 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 de esta manera los guardias municipales también han logrado justamente sobrepasar ya dos vaticadas de los comerciantes de esta manera se va el día de hoy sí o sí a desalojar a los comerciantes es lo que nos informaba uno de los, justamente el funcionario de la alcaldía el director de ferias y mercados nos indicaba que no van a dejar que se sigan asentando en cercanías del consejo municipal ¡Que vayan a los padres! 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 ¡Malditos abusivos! ¡Gracias a los que tienen un trabajo! ¡Abusivos! ¡Malvados! ¡Yeah! ¡Nos vemos! ¡Abusivos! ¡Dios! ¡Malditos neighbors! ¡Aө folks! ¡Malditos et Increíble! ¡Malditos ete Slutz! ¡Malditos ete Slutz! ¡Malditos ete Slutz! ¡Malditos ete Sluts! Como vemos en imágenes en este punto justamente en la calle 1 los comerciantes están armados con palos esto para tratar de evitar justamente que se los desaloje de sus puestos En este momento los guardias municipales están intentando ingresar, sin embargo los comerciantes están tratando justamente de evitar que ingresen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo le debo al banco. ¿A qué hora yo salgo? Me levanto a las 3 de la mañana, vengo a las 4 de la mañana. ¿A quién nos ve? No van a dejar que se los mueva de sus puestos, señora. Sí, sí, no, no nos vamos a dejar. ¡Ya me maten! ¡No me voy a dejar yo! Yo vengo en el puerto a las 4 de la mañana y estoy ahí. ¿Tiene permiso usted, señora? Sí, tenemos, podemos pagar. Bueno, de esta manera también los comerciantes están logrando lo que es replegar a los funcionarios de la alcaldía por el momento. Por el momento están logrando replegar a los funcionarios de la alcaldía y así también a los guardias de seguridad ciudadana, como vemos en imágenes. Son bastante también la cantidad de comerciantes que se ha ubicado en este punto para tratar de evitar que se suscite también el desalojo de sus puestos. ¿Con eso te ha mantenido? ¿Con eso te ha criado? Y ahora nos quieren pegar a nosotros. Su mamá igual vendedora, son de ellos, igual gremiales. ¿Quién le dice que ya se le ha notificado tres veces? No, no nos lo ha notificado, nadie nos ha notificado. Nosotros estamos de 1960 aquí, nosotros somos legales, no somos nosotros ilegales. Ahora nos van a decir ilegales después que se ocultan, después que no nos quieren hacer pagar el patente, después que está sentada en la mesa. ¿Qué nos ha ofrecido ella? Yo soy de un pobre, su hija, soy gremial, voy a estar con los pobres. Ahora, ¿dónde está ella? Ella es que venga a dar solución. ¿Por qué no ha de pelear con ellos? Ellos son de los gremiales, sus hijos también. Ellos son de otros vendedores también. ¿Por qué nos abusan? Somos los que nos estamos buscando el pan del día. Nosotros no estamos como ellos, bien pagados, como la Eva de la Tere Stenay, que no venga aquí a molestarnos. ¿Por qué nos molesta? Tenemos patente nosotros. Bueno, son palabras también de los comerciantes quienes ya han instalado esta basicada aquí en la calle 1 de la Ceja del Alto para evitar que los guardias municipales y así también funcionarios de la alcaldía logren retirarlos justamente, que logren retirarlos de sus puestos aquí en cercanías del Consejo Municipal. Así también, informar a la población y reiterarles que hace minutos nada más hemos conversado con el director de Ferias y Mercados de la Alcaldía del Alto, quien nos ha ratificado que el día de hoy sí o sí se va a desalojar a los comerciantes que se ubican justamente en cercanías en afueras del Consejo Municipal de la Ceja del Alto. ¡Fuera! 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 ¡Más trabajos! ¡Por nosotros tienen un trabajo! ¡Váyanos a coger a los matos! ¡Váyanos a coger a los matos! ¡Nosotros estamos trabajando! ¡Váyanos a los pares! ¡Váyanos a los pares! ¡Váyanos a los pares! De esa manera, con palos y también tirando líquidos, están logrando retirar a los funcionarios de la alcaldía. ¡Basta! ¡No hagas, señora! ¡No hagas, señora! ¡Basta! 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 ¡Se esculta, señora! ¡Se van a notar aquí, señora! ¡Basta! 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 ¡No está pegando led! ¡Bajándose, señora! ¡Ya basta! ¿Por qué me quieres robar? ¿Por qué me quieres robar? ¡Señora! ¡Hay las redes, señora! ¡Fíjense primero! ¡No hace la mano! ¡No hace la mano! ¡Nadie se está pegando, mamita! ¿No quieres robar mi celular? ¡Señora! ¿Qué pasa? ¿Qué quieres robar? ¡Basta, mamita! ¡Es de tercera edad! ¡Por favor! ¡Nosotros no podemos pegar tercera edad! En este momento, el Teniente José Guaynosa, Intendente Municipal de Seguridad Ciudadana, está llamando justamente al diálogo y está hablando con los medios de comunicación. Vamos a escuchar un poco de... ¡Hasta! 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 ¡ váyanse no nos vengan a sobar aquí cada vez nos recromisan hasta aquí en consecuencia vamos queremos evacuar cálmese ya vamos a convocar reunión tranquilo a los representantes que pasen hablaríamos con eso ¿qué son los representantes? ¿qué son los representantes? de esta manera el intendente de seguridad ciudadana justamente está llamando a un diálogo está llamando a la calma a los comerciantes no se sabe si se va a proceder justamente vamos a tratar de conversar acaba de reventar justamente un pedardo en cercanías de aquí es lamentable la situación es bastante drástica en este momento se está llamando se le ha llamado a su dirigente y nunca ha venido a su dirigente nunca ha venido a su dirigente nunca ha venido a su dirigente pero se va a proceder aún con el operativo como le digo en este momento vamos a tener una reunión con los representantes para continuar o esperar un momento palabras justamente del director de ferias y mercados que nos ha indicado que se está llamando a los dirigentes para tratar de entablar lo que son un diálogo para tratar de solucionar y evitar lo que son los problemas y amagues de enfrentamientos que se tiene a estas horas de la mañana en la ceja del alto y a los ejecutivos los diferentes ejecutivos de los diferentes comerciantes de las diferentes asociaciones están pasando para tratar de dialogar justamente para evitar este tipo de violencia cualquier tipo de problema altercado el personal de ferias y mercados está procediendo a dialogar con los dirigentes para llegar a un acuerdo primero van a dialogar y van a ver la situación pero hay ciertos compromisos que también hay que cumplir justamente eso eso es lo que en este momento van a dialogar con los dirigentes para evitar cualquier tipo de violencia o confrontación Intendente, ¿ya no se va a ingresar a salgar los puestos de estas personas? Vamos a esperar a lo que se salga de la reunión y vamos a determinar qué es lo que vamos a hacer ¿Bajo qué condiciones se van a dialogar? Las condiciones de que no haya violencia de que estas personas se calmen y que todo esté en un clima de tranquilidad Intendente, ¿hay algunos puestos que ya han levantado se han dialogado con algunos de ellos? Hay algunas personas que sí evidentemente han hecho caso han cumplido con estos compromisos de levantar los puestos estamos hablando de alrededor de un 70% de los comerciantes que han retirado ya sus anaqueles otro 30% que todavía no quiere dar cumplimiento a esta estamos a la espera de lo que salga de las reuniones vamos a dialogar con los dirigentes para ver qué es lo que van a determinar La dirigencia está pidiendo la presencia de la alcaldesa Eva Copa No hemos escuchado ninguna petición al respecto Son palabras del Teniente José Guaynosa, Intendente Municipal de Seguridad Ciudadana justamente quienes ya van a entablar diálogo con los comerciantes a estas horas de la mañana ya los dirigentes de las diferentes asociaciones han pasado con la dirección de ferias y mercados así también con la subalcaldía del distrito municipal número uno y en este momento este es el panorama que se vive los gremiales están realizando este mitin de protesta porque queremos queremos trabajar nosotros desde gestión de contempla aquí estamos sentados como nos va a querer como la alcaldesa ha venido a rugarnos, a apoyarnos hasta los gremianos hemos votado qué problema nos está haciendo ahora lo vamos a levantar mucho vamos a levantar este es nuestro punto de trabajo desde gestión de contempla estamos aquí no es recién bastante tiempo estás viendo por acá desde gestión de contempla honorable Julián López nos ha dicho a ustedes véndanse a guinaldo que está igual así guinaldo hemos entrado a trabajar ahora qué estamos haciendo bueno son palabras también de los comerciantes quienes justamente indican y aseveran que no se van a retirar de sus puestos aquí en cercanías del consejo municipal del alto en la ceja justamente en la calle 1 ellos indican ratifican y confirman que no van a retirarse de sus de sus puestos como vemos en imágenes ya los gremiales se han concentrado aquí en grandes cantidades logrando replegar justamente a los efectivos de seguridad ciudadana y así también a los diferentes funcionarios de la subalcaldía del distrito 1 y de la alcaldía también no se van a morir que se vayan cargando que se vayan cargando que se vayan cargando queremos trabajar esta situación que la alcaldesa nos está invadiendo aquí nosotros vendemos 30 años nosotros tenemos el único fuente de trabajo si no vendemos un día mis hijos no están comidos ¿de dónde voy a mantener yo aquí envejecido? esta situación ya tiene 62 años de vida nosotros no somos ningún integral nosotros legal nosotros hemos venido cuando estaba basura en esta calle hemos dormido hemos luchado yo tengo mis hijos mis nietos ahora no nos vamos a levantar no nos vamos a levantar no nos vamos a levantar vamos a entrar bolca de hambre nos vamos a crucificar si es posible nuestra vida vamos a dar nosotros somos antiguos no vamos a abandonar la caña compañeros porque me duele esta alcaldesa ha venido pidiéndonos nuestro voto para que le apoyemos diario han venido su político nosotros hemos apoyado a ella hemos creído que nos va ha dicho con familia gremial 80% de las de ellos somos gremialistas comerciantes de poñera nosotros no trabajamos compañeros los comerciantes amputados pedirían tal vez la renuncia que sí vamos a ir ahorita no puedes decir pero vamos a ir alta las últimas consecuencias si es posible nuestra vida vamos a dar y que nos mate aquí como viene mira listo otras calles vienen bien y aquí nomas nos viene a amasallar que cosas se han recibido nosotros no tenemos dinero somos pobres no vamos a pagar a nadie compañeros señora ahora ustedes van a exigir que se respete su fuente nos va a respetar vamos a exigir que nos respete hasta el último vamos a luchar los antiguos vamos a luchar a los ambulantes sí pueden estar invadiando pero nosotros somos afiliados señorita son declaraciones son declaraciones justamente de los gremiales quienes se encuentran aquí en estado de emergencia en un mitin de protesta para que han replegado justamente a los guardias de seguridad ciudadana y continúan en estado de emergencia ellos ratifican que no se van a mover de sus puestos no van a desalojar y así también indican que van a ir hasta las últimas consecuencias para conservar sus puestos vamos a conversar con más comerciantes que se encuentran en este momento aquí exigiendo que se les respete su fuente laboral por favor por favor porque nosotros tenemos hijos desde vivimos no tenemos otro pago de trabajo no vamos a levantar y si vivimos años vivimos un pago 62 años y nada más pero no sería que 30 años señores por favor por favor nosotros vamos a luchar hasta último este es el panorama que se vive aquí en la calle 1 de la ceja del alto los comerciantes están realizando un mitin de protesta una barricada justamente para evitar que los guardias de seguridad ciudadana que como vemos en imágenes ya se han visto replegados no van a dejar que pasen justamente los oficiales de seguridad ciudadana y así también los funcionarios de la alcaldía para que los retiren para que retiren a los comerciantes quienes no se van a retirar de sus puestos es lo que ratificaban piden que se respete su fuente laboral de trabajo y así también indican que van a ir hasta las últimas consecuencias para conservar sus puestos de la pobreza el ser humano y así también de la guerra del Papa y así también para que los ciudadanos los médicos de la pobreza ¡Suscríbete!